¡Suscríbete al canal! Dejar su like chicos, ya saben, dejen su like en este video Ya saben que estamos mandando rubux a todos los que dejen like Y también no olvides de suscribirte al canal Que es muy sencillo, ya sabes Te suscribes, muchas gracias Y la verdad, muchas gracias a todos los que están ahí apoyando Están suscribiendo, yo sé que cuento con ustedes Y pues nada chicos, vamos a saltar Pero también, pero también ya saben que en este juego Pues vamos a ir mejorando cada vez Vamos saltando un poquito más, miren Así nomás quedó, ya saben que si quieren el juego Yo se los estaré dejando en la descripción, voy a estar trayendo Muchos juegos aquí de Roblox divertidos Para que ustedes puedan verlos en el canal Y pues ya saben, van a tener juegos todos los días Y pues ustedes van a ver estos juegos Y van a ver que está bien perrón Todo bien chido Y nada, a ver, está bugeado Ay no, ese bugeo que me ha dado Entonces como les digo, vamos a seguir saltando acá Todos están como entrenando, miren Todo, 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 todo También puedes como mejorar Para poder correr más rápido Y miren Si yo tomo este jugo Bien perrón Así como pueden ver Y saltamos Oh yeah Miren como estoy Miren todo el poder Que estoy obteniendo La verdad Y la verdad es que está súper épico Pero yo Como no soy una persona normal Voy a comprar A ver, vamos a ver Podemos comprar A ver A ver Vamos a comprar este Que es el Junk Poder Que es el más caro Supongo que es el mejor Así que A ver Shop ¿Qué pedo? A ver No lo puedo comprar ¿Qué pedo? Ahí está Vamos a comprarlo Y ya está pagando A ver A ver A ver ¿Qué hago ahora? Eh A ver Ok, perfecto Todos los suscriptores Y por nada Quedan un montón de suscriptores Ok Ya tenemos esto A ver ¿Qué pedo? Se supone que ya lo pagué ¿Qué pedo? Se supone que ya lo pagué Oh no, no, no Me dio speed Miren Lol Es un bonus Oh Miren mi poder Miren mi poder O sea Nos agrega directamente Entonces pues nada chicos Vamos a darle por acá Como pueden ver Mi velocidad está mejorando Si Como pueden ver A ver Vamos a darle Creo que es como un Algo que nos está mejorando Nuestra velocidad Miren mi power Ahí está a tope Vamos Tu 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 Ahora corro más que esta máquina Y eso significa que soy bien profesional Entonces pues nada chicos Vamos a seguir Asaltando Miren ahora salto más alto Lol Vamos No Y un gato se bugeó No Se bugeó Se bugeó Corran Corran Voy a seguir tomando Mi suero Mi Chloralex Porque ella no me quiso Jeje Entonces chicos Vamos a estar saltando Como pueden ver Ya estoy saltando más fuerte Ya tengo 90 Chicos Ya tengo Oh Ya estoy saltando más fuerte Chicos Este es el simulador De saltar fuerte Ok Esto está muy chido Vamos a darle por acá A ver Vamos a comprar una barra Esta de Vamos a comprar esta barra A ver, a ver, esta Esta barra A ver, vamos a comer la barra Esta poderosa, a ver, vamos a comerla Oh, sí, oh, sí Oh, sí Me acabo de comer una barra Y un poderoso que me compró Me costó Rubux A ver, vamos a comprar más Ok, compramos más, chicos ¿Quién dijo más? Dijo muchas A ver, vamos a comprar muchas, sí Sí, 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 vamos a comprar más Y más Y vamos a comprar más Oh, yeah Entonces, para nada, chicos, ya tenemos Ya tenemos muchas barras, ahora sí Eso está bien perrón, ahora vamos a Comernos la barra, me la estoy comiendo Vamos Vamos a comer la otra Vamos Y vamos a comernos la cuatro A ver, ¿cuál es la cuatro? Vamos, vamos a comernos la cuatro Como pueden ver Esto está Ya salto muy fuerte Somos de los mejores A ver, vamos a ver ¿Cuáles son los mejores? Ah, no Miren, estoy en Estoy en los barrios bajos ¡Vamos! Vamos a subirnos a este letrero Somos tan poderosos Que nos podemos subir a los letreros Y todo Pero Nuestro límite es el cielo Así que Vamos a seguir Vamos a darle más A ver, vamos a comprar más Ti, 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 ti A ver, vamos a darle más A ver, ya saben que ya soy Mejorado de Robux Ya saben Pa, 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 pa Vamos a comprar todo esto Y más Vamos a seguir comprando Esto es como muy fácil Para mí, la verdad Vamos a darle por acá Y tenemos más Chicos Oh, sí A ver, what the fuck Se está layando ¡Oh! ¡Woo! Entonces, chicos Ahora sí se viene el chido Vamos a tomarle ¡Ey! ¡Cómetela! ¡Cómetela! No se la puede comer Creo que A ver No quiere ¡Mira! ¡Wow! Esto es muy poderoso ¡Wow! ¡Sí! Ok, perfecto Creo que ya Es hora de Tomar la sabiduría Oh, sí Ahora sí, chicos Me comí una barra De poder ¡Wow! Ahora sí, chicos Ahora sí Ahora sí Ahora me voy a comer otra Esto se va a descontrolar, chicos ¡Vamos! Y ahora me comí otra ¡Wow! ¡Wow! Esto se va a descontrolar ¡No! Ahora voy a poder viajar Y todo A otros lugares A ver, chicos Vamos a ¡Oh, tu roya! Chicos, ya creo que estoy muy poderoso Estoy bien poderoso Pero ahora lo que vamos a hacer Chicos Es lo siguiente Vamos a A ver, miren Ya camino Ahora sale chispas Cuando camino ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! Ahora, chicos Lo que vamos a hacer Es Tomarnos un jugo Primeramente Vamos a tomarnos un jugo Bien Bien Suquis Truquis Y vamos a ver ¿Qué más podemos agarrar? A ver Eh Red Ay, no Eh, menú A ver ¿Qué es esto? A ver Vamos a comprar en la tienda Y ¡Oh, yeah! Vamos a comprar esto Esto se ve chido A ver Vamos a darle por acá ¡Uh, uh! A ver Vamos a aumentar nuestro poder Y todo ¡Uh, ah! ¡Puf! A ver Entonces Ya tengo todo esto A ver ¿Qué pedo? A ver Skins ¡Oh, mira! ¿Puedo comprar? ¡Oh! A ver Rainbow ¿Qué pedo? Nada Creo que Como que no funciona bien esto Así que Prada Ya estamos bien poderosos Y ya me siento poderoso Para poder viajar a otro lugar A ver Vamos a darle por acá Ok Estamos super poderosos Y vamos ¡Uh! Vamos a tratar de viajar a otro lugar A otro lugar mejor ¡No! 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 ¡Uf! ¡Uf! Aquí estamos con otro tipo O está tomando esto Voy a tomar yo también Tú, 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 tú A ver Como pueden ver Ya estamos más poderosos Cada vez somos más poderosos Y Voy a tratar de subir ¡Aaah! ¡Ya! Es como un mundo paralelo, eh ¡Ah! Ok, perfecto Vamos subiendo, chicos Vamos a subir hasta la luna ¡Vamos! A ver, vamos a intentar llegar a ese letrero ¡Vamos! Es que lo llego, pero bien fácil, mira, hasta me voy a cruzar la isla Vamos para allá ¡Fu! Vamos a ese lugar más grande ¡No, no quiero morir! ¡No! ¡Wow! Ok, perfecto Vamos a subir hasta allá arriba, a ver si podemos ¡Claro que podemos! ¡Uy! ¡No, mentira! ¡Oh, no! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Desaparecí! Ok Bueno, chicos, vamos a intentar Intentar ¡Oh, ya me dio! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! A ver, vamos a poner el 5 ¡Wow! 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 ¡Yo soy poderoso, eh! ¡Wow! ¡Ya! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Soy ja, me ja! ¡Y, chicos, por cierto, ahora sí soy poderoso! ¡Wow! ¡Ya subí de nivel! Y al morir Obtuve poderes, chicos ¡Bien poderosos! Entonces, vamos a A ver, en J-Pack vamos a poner el 4 ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Uh! ¡Qué loco! ¡Qué épico, ¿no? Y ahora Vamos a caer de acá arriba ¡Oh, no! Esto se va a descontrolar, chicos ¿Qué pedo? ¿Estoy subiendo? Me voy cayendo, es que estoy tan alto que no sé ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tengo que bajar, a ver cómo bajo A ver ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué rayos? ¡Miren, ahí está el planeta! ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué rayos? O sea, WTF Esto se está saliendo de control, chicos Se está saliendo de control Voy a tener que reiniciar ¡Ay, no! ¡Qué chido! ¡Ay, no! Es que... ¡Oh! ¡Voy a morir! ¡Miren! ¡Miren, morí! ¡Oh! Mi... Mi de esta se cayó ahí arriba A ver, vamos a darle Su mandarina A ver, vamos a darle por acá Ok, tengo... Lo bueno es que tengo rayos, chicos Que son súper poderosos ¡Fua! Entonces, por acá, chicos Vamos a seguir viniendo por acá Y vamos a seguir tomando nuestro juguito Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué cosas podemos hacer? A ver Está aquí la ciudad muy lejos Vamos a ver si podemos llegar ¡Wooow! ¿No? ¿Me morí? Sí Pues sí, chicos Acabamos de morir Y... A ver Somos de los tops, miren Somos los tops Estos, obviamente, miren Este es hacker Pero miren, soy... Estoy bastante poderoso ¡No! ¡Ah! ¡Me caí! ¡No, no, 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 no! ¡Cuatro de cuatro! ¡Uf! ¡Me salvé! ¡Ah, no! Saqué el jetpack Pero no pude sobrevivir, chicos Lastimosamente Entonces, nada, chicos Yo creo que yo soy el más poderoso de aquí Porque tengo el jetpack Y tengo todas estas cosas Así que voy a poner el jetpack por acá Esto por acá Ahí está Entonces, nada, chicos Vamos a cerrar esto A ver A ver Esc Ahí está, perfecto Entonces, nada Vamos a darle por acá Somos muy poderosos Aquí hay dos suscriptores jugando conmigo, eh Pero, como les digo Yo soy el más poderoso de todos Y nadie me puede ganar Así que, nada Vamos a darle ¡Wafu! Ok ¿Cómo funciona esto? Ok, 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 ok Oh, ya, ya, ya Ya la entendí Ya la entendí Ahorita es como que se buggeó, chicos Ok Ok, vamos a ir a la ciudad de De Goku Vamos a ir a la ciudad esta, chicos A la ciudadela esta Obviamente no hay nadie más poderoso que yo Porque yo puedo hasta viajar, chicos Cosa que nadie puede hacerlo Entonces vamos a rebarcar Vamos a subir allá Ok Vamos a subir Estamos en lo más alto En lo más alto Aquí solamente entrenan los poderosos A ver Vamos a bajar aquí Y chicos, me siento muy poderoso estando aquí Miren, me dio hasta un logro A ver, vamos a ver No hay nada más alto Ya estamos en lo más alto de lo alto, chicos Y si quiere puede seguir subiendo Oh, aquí hay más cosas altas ¿Qué es esto? No, 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 no No puedo subir Vamos Quiero caer ahí Quiero caer ahí Quiero caer ahí Esto es lo más alto de lo alto No 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 Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos Uf, uf Estoy en lo más alto No No Vamos Puedo llegar hasta acá Sí Vamos a ver La misión es caer ahí Arriba de esta puntita Está aquí A ver A ver Vamos a ver No Uf No 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 Vamos a caer Vamos 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 a ir al planeta azul No es para nada, chicos Somos muy poderosos Somos tan poderosos Es que podemos llegar al lugar Que nosotros queramos Miren Trucos No, no, no No Se cayó Vamos Vamos A ver Vamos a intentar llegar al planeta azul ¿Dónde era? ¿Dónde venía? Vamos No Oh, sí, sí, sí Sobreviví Sobreviví, chicos Esto es épico Lo que va a salir por acá Planeta azul Llegamos acá con los noobs Y nada, chicos Esto es como un viaje que hicimos Easter esteral Easter esteral Inter esteral Entonces, bueno Espero que les haya gustado, chicos Muchas gracias por ver este video Ya saben que los quiero mucho Se me cuidan Y, pues, nada Ya saben que somos los más poderosos Podemos volar Y nada Muchas gracias a todos Los quiero mucho Y se me cuidan muchísimo Que la verdad Los quiero bastante Así que parada Hip ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!